Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Se maneja bien. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Hablando claro y sin tapujos con Álvaro Rodríguez Hernández y quienes habla James Amaya Albarán a través del Canal Véalo. Por YouTube, Canal Véalo. Nuestra fanpage, Canal Véalo. Y siempre Canal Véalo. Y por nuestro correo electrónico, canalvealo.gmail.com. Señor, ¿cómo me le va? Me encanta saludarle. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy contento porque abrimos Semana Política ya con la definición de Carlos Enrique Soto, con el doctor Lemus Uribe, al fin, para el Senado y con Andrea Soto para la Cámara. Tanto que decía Soto, defendamos lo de nosotros. Y él prefirió bajar a Enrique Vázquez para apoyar a otros. Bendito sea Dios, las cosas que uno tiene que ver y oír y después callar. Pero yo no callo. Pero bueno, lo de Andrea es muy positivo. Ojalá sí sea candidata por allá. Y es bueno que vaya a votar, que sea coherente y vote con uno en el Senado de la U. Sí, sí, sí. No me mueva mucho la mesita. ¿Se cae la política? Yo sigo esperando que Andrea sea candidata por la U. Sí, no, ella está por la U. O yo sigo esperando que Didier Burgo Ramírez sea candidato por la U. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, es una decisión ya anunciada para el próximo martes. Esperemos a ver qué sorpresa nos trae más. ¿Con quién va a estar al Senado? El doctor Didier Burgo va a estar con Roy Barreras. El 18 lo presentan. Y va a estar lógicamente con un equipo grande para la Cámara de Representantes por el Departamento. ¿Y cuándo va a presentar a Carlos Humberto Izaza? ¿Quién? Didier Burgo. No, hombre. ¡Ah! Ya. ¡Ah! Entonces no lo ha tirado todavía. Bueno. Hay arena modiza. Usted sabe que sí. Todos sabemos que sí. Doctor Didier, por favor. Él tiene todo el derecho porque Patiño trae como 10. Lo que pasa es que Patiño, la ventaja, siempre es del mismo partido. Pero bueno. Entonces, capítulo... ¿No sabía? ¿Llevo trae 10? Siempre. Capítulo cerrado. Entonces, Didier con Roy y con otro. Soto con Lemos, el de Antioquia. Y Andrea Soto. Muy bien. Felicitaciones. Eso por ese lado. Seguimos con el Centro Democrático. Esta semana, la que viene, el 15, va a haber cónclave del Centro Democrático en Bogotá. Sí. Se espera, va Consuelo Londoño. Ajá, la doctora Consuelo. Sí. Ella es directiva nacional del Centro Democrático. Se espera que haya decisiones al fin de lo de la Cámara. La pantomima de la Cámara. Sí. Que se defina ahí una vez. Ellos mandaron cinco valoraciones. Porque hubo cuatro que no se presentaron. Noreña que renunció. Y el que descartaron, que tengo entendido, a Fernán Fortís. Aunque a última hora le pidieron los papeles para darle el bomboncito. O sea, que él no va. Ah, yo no sé si va o no va. Ah, bueno. Pero los papeles a Bogotá, las valoraciones, fue la peor valoración, Fernán Fortís. Bueno, esperan una reunión en Bogotá también entre Alejandro Corrales y Juan Hurtado para definirlo del Senado. Esperan también que en Bogotá definan de una vez por todas el famoso cuento de las encuestas para la presidencia también, que se va a venir la otra semana en Bogotá. Sí, perfecto. Centro Democrático, entonces, perfilando lo suyo. Mañana inician las inscripciones y cierran el 11, ¿cierto? El 11 de noviembre al 11 de diciembre. Sí, o sea, este 11, de 11 a 11. Y ya no hay tutía. Partido Conservador tiene varios ya, pero ya estamos. Con Nelson Palacio inscrito, Luz Yasmid. Dubert de Cardona. No, no se ha inscrito. Ese cada martes se inscribe. Ah, bueno. Rivera, el pastor se acaba de inscribir. ¿Cuál pastor? ¿Pero por dónde? No, el pastor no, el cura. Uno, no me acuerdo el nombre, ya se inscribió en el Partido Conservador. Ya. Y falta José Alveiro Quintero, rapidito. Ah, ya está definido. Ya declaró el David de la política. Por favor. Porque hay que enfrentarse a mucho Goliat. Él sabe, bueno, muy bien. Cambios radicales. Y le fue muy bien porque le dieron Secretaría de Planeación. Sí, le fue bien. Cambios radicales o está como muerto. Falta el pueblo democrático. El pueblo democrático, ¿cómo va a quedar? Va a tener a Simón Palacio, un veterano curtido, experimentado, profesor del SENA. Sí. Catedrático y adicionalmente la autora Adriana González, abogada, defensora de los derechos humanos. Otra vez. Es muy buena preguntando, pero muy mala haciendo política. Lo de cambio radical, digo que está muerto, pues porque no hay candidatos por el momento. Dicen que James Alzate no va. James Alzate está buscando platica, como todos. Pero bueno, hablando claro y sin tapujos, vamos a una pequeña pausa comercial. Álvaro Rodríguez Hernández y quienes habla James Amar y Alvarán. Ya venimos con más Política Regional y Nacional. Álvaro Rodríguez Hernández. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amar y Alvarán. Hablando claro y sin tapujos. Estás viendo Canal Véal o el canal online del occidente colombiano. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amar y Alvarán. Hablando claro y sin tapujos. Hombre James, volvemos aquí hablando claro y sin tapujos. ¿Cómo ha visto los cambios de Pereira y los famosos cambios de la gobernación del Departamento de Resalda que son cambiecitos? Ese último me da risa. Lo de Pereira a mí me parece muy positivo. Créanme lo que me parece muy positivo. Que hayan movido. Que hayan movido, pero sí me parece extraño la llegada de algunos, que es distinto. Ejemplo, muy normal que hayan cambiado a Carolina Bustamante, porque es un tema netamente político. Es cuota de Mauricio Azar. Muy normal lo de Mauricio Restrepo. Cuota de Mauricio Azar. Que llega Harold Calderón, quienes no sé. Yo le digo, es un ingeniero, cuota de la alcaldía y el resorte del mismo alcalde. Exactamente, de Carlos Humberto Izaza y de... ¿Carlos Maya? No, Reinales. Ah, Juan Carlos Reinales. Una ayuda ahí. Me pareció extraño, por ejemplo, lo del Diagnostic Centro. Edilberto Hernández, de las entrañas, uña y mugre, como dicen por ahí, el negrito del bateo. Lea esto. Bajan a Samir del juego de la presidencia del consejo. Sí. Y le dan cuota a Samir con Edilberto. Bueno. Lea eso. Así de sencillo. Le quedó el camino expedito, libre, el callejón, la avenida lista, para que entre Michael Opera y lo elija. Ese va a ser el presidente. Eso está claro. Blanco es gallina, lo pone, y Samir se entregó. Pero hay que decir dos cosas también adicionales. Le fue bien a Mauricio Resrepo, tiene un proceso de 138 limitaciones, es muy buen récord. Perfecto. Tapó huecos. Buen viento. Parques. ¿Qué tipo de huecos? Los de las calles. Hay muchos huecos burocráticos. No, el hombre la hizo bien, hay que destacar eso. La autora Carolina también. Sí. Entró en un proceso de modernización. Me alcanzó. Le ayudó a muchos empleados desde el punto de vista del desarrollo humano, capacitaciones, le dio mejor calidad de vida desde la calidad. ¿Por qué sacan a Carolina Bustamante? ¿Por qué no sacan a una tal Beatriz Molina que es de todo? Pero bueno, algo le sabrá a todo el mundo porque la sostiene y la mantiene una tal Beatriz Molina. ¿Y el doctor Carlos Maña? ¿Cuál otro más me falta? Ah, administrativo o bacheche, ya lo hemos dicho, lo hemos anticipado, es creo que ese llover sobre mojado. El escándalo de la lotería creo que va a empañar y va a opacar y le va a cerrar la puerta a Hermán Calvo para ser asesor privado al alcalde. Tiene que aclarar muchas cosas el doctor Hermán Calvo en su paro por la lotería y los cambios que se hicieron allá, como dice Vivian López, hay que preguntar más y ocultar mucho más. Sí, señor, totalmente de acuerdo. ¿Carlo Humberto y Saza, hombre? No, pero vamos para la risa del día. Los cambiositos. Fernando Franco Gil, José Nelson Estrada y un tal Miguel, no recuerdo el Miguel. Miguel Ernesto Díaz. Miguel Ernesto Díaz, para la gobernación cuotas de Juan Carlos Valencia Montoya. Van a nombrar a José Nelson Estrada, control interno de la Contraloría Departamental. Muy bien. Convivencia ciudadana para Fernando Franco. Y mueven ahí dos o tres comodines. Sí. ¿A JJ qué le dieron? ¿Habría que averiguar qué le van a dar la vicepresidencia de la Asamblea? Eh, no, eh, control disciplinario, creo que es control disciplinario en la gobernación, algo así. Mejor dicho, pues ticos chirimoyos, claro que eso deja plática. Y tiene mitad de puesto en la Secretaría General de la Asamblea también. Bueno, eso estaban buscando, mermelada, ya les dieron, ahora qué más van a decir. Pero hizo falta una secretaría. Tres, tiene un grupo de guaraparo, tres diputados por tan poquito. Eso querían. Eso merecen. Un trato muy poco. Eso merecen. Eso merecen. Así de sencillo, así de claro. Pero bueno, a mí me llaman el negrito del batey. ¿A qué está jugando Israel Londoño? Samir, gobiernista. Fernan Caicedo se declara con Andrea Soto y con Hernán Penagos. Sí, por él a todos van así. Entonces. ¿Y con Diego Patiño también? Entonces, ¿qué promete Israel Londoño? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Fustelman Lloma. ¿Qué promete Israel, digamos, a Hernán Penagos y qué le promete a Diego Patiño en Rizaralda? Esos son los reacomodos normales de la política que se van a dar muy fuertes en noviembre, en diciembre, en enero y en marzo. Y en marzo. Regalos navideños. La guillotina. Natilla y Uñuelos. Pilla en chicos políticos. Sí, señor, hablando claro y sin tapujos, ¿qué hay de la vida de Carlos Humberto y Sasa? Le cuento que le están haciendo el oficio, pero trabaje más, bueno, no trabaje más, sepa expresarse más, sea más convincente. Lo tiene muy aislado, lo tiene muy aislado. Gánese más la gente. Pero estuvo en territorio nacional y le fue muy bien. Excelente, un diputado, un representante a la Cámara. Le están acercando gente. En Villavicencio. Pero no está aprovechando. Hubo una reunión muy grande en otras partes del país, en Boyacá y en el norte, con el doctor Gaviria, que lo está impulsando también, lo está promoviendo y le fue muy bien. Le ha acercado mucha gente. Ojo, el doctor Calumberto y Sasa, que está trabajando y se está moviendo. Le vamos a entregar la fotografía sobre ese tema. Doctor Robledo, José Fernando Robledo, tiene una tarea difícil de que este señor sea un buen orador. Porque hasta el momento está en deuda, pero le están acercando a todo el mundo, me lo has dicho. Si no es senador, es porque estamos en la bendita. O no será que hay un corte de comunicaciones ahí al interior de la campaña. Vamos a ver. Todo el mundo opinando. Hablando claro y sin tapujos. Una pequeña pausa y regresamos para ir finalizando el mejor programa político y más visto de Rizaralda y del país. Rizaralda y del país. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal o adulterado en www.rizaralda.gov.co. Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Estás viendo Canal Véalo. El canal online del occidente colombiano. Regresamos a Hablando Claro y sin tapujos. Gracias a quienes creen en el trabajo profesional que hacemos acá. Álvaro Rodríguez Hernández y quienes habla James Amaya Albarán. ¿La consulta liberal qué? Entre la rubia y la morena. Entre el doctor Humberto de la Calle y el doctor José Fernando Cristo. O sea que estamos de Cristo de espaldas o vamos a caer en la calle con Humberto de la Calle. El partido liberal en Rizaralda no decide, no define. Hay dos representantes o un candidato a la Cámara con el doctor Cristo. Los otros dos están con Humberto de la Calle. El senador Carlos Humberto de la Calle está con Humberto de la Calle. Y las bases y los concejales, la mayoría, están con Humberto de la Calle. O sea, sin Dios y sin ley. Sí, no hay decisión clara. Y además pregunto, ¿quién está aupando? ¿Quién está promoviendo la consulta liberal para el 19 en Rizaralda y en Perida? ¿Quién? Es un gastadero de plata inoficioso. 40 mil millones de euros por el dólar. No, eso es un pecado, eso es un sacrilegio. Pero bueno. Ojalá saquen votos en Rizaralda y ojalá saquen al liberalismo, muevan el color rojo, lo sacudan y lo pongan a hacer ejercicio académico, mental y político. Sí, señor. Bueno. Los contralores. Los contralores que... Se viene, sí, señor. Antes de ese tema, yo sí quiero felicitar a Óscar Vasco, el contralor departamental, pronto a ser doctorado. Bueno, creo que está haciendo una labor juiciosa, minuciosa e interesante. Lo que pasa es que no tiene respaldo. ¿Respaldo económico o respaldo de la gobernación? No, respaldo de arriba. ¿Sami Meret? No. ¿Partido conservador? No, de Procuraduría y de la Contraloría General de la República y de todos. Pero ahí está el Comité de Moralización, que tienen prioridad, han priorizado y están trabajando, pienso que por primera vez muy bien, muy coherente. Ahora sí, tema de contralores. Viene lo de oro. Sí. Van a explotar lo de oro. Ojalá no sea que pase que todo lo que orilla sea oro, pero van a haber cosas delicadas allí. Esperemos, contralor, que entregue su documentación el próximo martes. Eh, rapidito. Ve, a propósito, le tengo chivas de eso ya enseguida, James. No ese tema, sino otro tema. Y por Pereira van a haber planteamientos del doctor Alberto Arias, tiene que ver con Ucumarí. Grávese esa palabra para la otra semana, Ucumarí. Ucumarí. Y grávese esta, ya lo dije en Tira el Blanco, una multa en la sanción pecuniaria para el Contralor Municipal, yo no sé si ya la cuadró o no la cuadró. ¿Alberto Arias? No, Fernan Cañas. Ah, el de Osquebrada. Ciento y pico millones de pesos al lado de Luis Ernesto Valencia. O sea, el ganador, el demandante de Servicidad. La Chivita. Se ha movido en los últimos días muy fuerte el tema de desarrollo social con la plata que se robaron. Ascienden a más de 790 millones de pesos con la plata de los ancianos. Están devolviendo la plata. La están devolviendo la mayoría de las personas involucradas. Esto es fuente oficial de la fiscalía que la entregamos a ustedes. ¿Qué significa eso? Estamos autorizados. Vamos a ver cómo llegan al proceso. Entonces ya no les dan tanta cárcel. Pueden aminorar las cargas. O sea, el principio de oportunidades permite devolver la platica. Debo ir andolviendo la plata. 790 millones en eso iba el tamal. Muy bueno. Vieron que la cosa era delicada, entonces es mejor devolverla. Aunque no la van a volver toda. Pero de todas formas van a recuperar plata. Oficialmente van a recuperar plata. Qué bueno, qué bueno. Además es la que está ahí. Ojalá no sea la Mecatien y la Parrandien. Bueno, igual la van a meter en campaña. No, pero ojalá sea una campaña que se vea la plata, que se vea el desarrollo, que se vea el progreso y que se vea la atención para la gente en la tercera. ¿Qué le queda por decir, señor? El martes nos vemos en la rueda de prensa con Soto, con Lemus y con Andrea. No hay ningún problema. Siempre estaremos en el tema político. Aquí no hacemos nada con el corazón. Alcalde de Marsella, Germán Darío Gómez. Una cosa es que el DPS apruebe, pero a partir de diciembre, por culpa de muchas cosas. Tienen parado el parque también, ¿no? Tienen parado. Ya lo tocamos. Estuvimos en Marsella. Es hora que le den solución a ese lindo municipio. Alcalde, pellizquese. Hablando claro y sin tapujos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Álvaro Rodríguez Hernández y quienes habla James Amaya Albarán en el Mano a Mano Político. Aquí en Canal Véalo. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano.